Música Vamos a bajarle la calidad al video que tampoco me interesa verlo en 4k Que caras de ahí? Que rompí la semana Ibiza Jajajajaj Con la cara Sí Estas viejo ya a ti ¿Ah? Estas viejo ¿Por qué? Ibiza, dice Música Bueno, pues yo a compañero estamos en directo así que bienvenido, muy buenas noches Chao Ah vale, hasta luego Buenas noches Y también muy buenas noches a todos señores, estamos por aquí por Forcha Horizon 5, vale? Vamos a seguir con el DLC de los Hot Wheels, justamente por donde lo dejamos Porque creo que al final dije que iba a ser algo y si hice, como mucho hice una carrera me da y ya está Pero bueno, mejor todavía, ¿no? Así no me quito contenido En cualquier caso señores, hoy vamos a estar con este coche Como ven, no tengo ni puta idea de cuál es, porque yo de Hot Wheels no tengo ni idea Pero lo veremos a continuación cuando salgamos de aquí en modo fotito, que eso era solo en modo intro Vale, tenemos por aquí el Nash Metropolitan Custom De 1957 hecho por Hot Wheels, básicamente, por eso es tan extraño, ¿no? No hace falta ser un genio Entonces, regalo, ¿regalo de qué? Ah Sorteo, tenemos un sorteito, vale, bien Esto no me hace caso, me encanta 100.000 créditos No son 2.000, me parece correcto Rivales, esto no sé por qué sale, la verdad Bueno, vamos a ver qué coño es Rivales, a ver Pero por qué me sale esto Ah, porque hice una carrera y él la hizo 12 segundos más rápido y tal, vale, vale Pero vaya, o sea, por la cara, ¿no? En plan Vale, vamos a ponerle esto de aquí Esto de aquí Y esto ya son 3, 3, 1, vale Y pues nada, vamos a ver el mapation Que hay por aquí Bueno, es más, tengo una manera de saber yo ¿Qué carreras debería ser y cuáles, no? 3 carreras de clase B ¿Pero me pone qué carreras son de clase B? Aquí no pone, aquí no pone nada, ¿no? Bueno, pero pone capítulo 1, el comienzo Oye, estamos intensificando las celebraciones de Hot Wheels Hot Wheels Opa Coño, ayúdate tío La oscuridad, ¿no? Pero... Dice, quizás, ¿que carreras tiene que ser de clase B? El coche que usted tiene que usar es que tiene que ser de clase B Sí, es de clase B Míralo 687 Entonces hágalo Voy, no importa Ya, ya, pero por si acaso Eh, me tengo que poner mapa Ahora no se las contaba Ahora no se las contaba Ahora no se las contaba ¿El qué? Coño, tío Es que es verdad Mira esto, se me quedó yo estipillado, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? De verdad Para la carrera es aquí Una historia veloz Hombre, a ver este, pues yo no creo que sea más lento que el otro, ¿no? Ah, que son historias Literalmente Johan, son historias O sea No lo voy a hacer con tres estrellas O sea, si me sale, sí Pero si no, sigo pa'lante Eso ya, si tal Lo haría fuera de cámara Entonces, ¿en dónde está nuestro invitado especial? Son dos minutos, Jeremy ¿Cómo no puede? Aún no te das cuenta, ¿verdad? ¡Súbete! Si el primero son dos minutos Y el tercero son seis Algo raro tiene que haber ¡Dios! La pintura, ¿la viste? El de seis minutos es el de una estrella El de dos estrellas Dos minutos y verso Y este es dos minutos cuarenta Tío Tío, ahí está Pero mira Eh... Vídeo Uy, 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 uy No, no No sé De la vista vertical O sea, es que noto el coche muy lejos, tío Dame cámara y dos cámaras Pero ya... O sea, lo noto lejos igual, tío Sí, pero... Sí, pero... Es que está la cámara en tercero Está más cerquita y el que está largo Bueno, si no, nos matemos en primera persona y corre Que querían presumir sus autos inspirados en Hot Wheels Bien Antes de nada Pausita Para que vean el color de la pintura O sea, hola, hermano Me quedó con el aire Me quedó con el aire O sea... Ver... Está guapo El hecho que siempre tengo los brillitos de Hot Wheels Le metemos Velocity, ahí Otro opción Seguimos ¿Puedo compartir pantalla por Discord? Joder, me lo dices ahora que le doy al play Sí Se van a cagar en mi puta vida Es que... Recuerde que yo tengo como 5 segundos de delay Y... Bueno, no muño No, pero tipo Lo tienes, lo tienes ya Venga Informativa Vas a aprender junto con la audiencia Solo presionaré el... Me va a reventar el coño Y... Con atención pequeñín La experta en Hot Wheels más grande del mundo está por darte una clase Dios, qué locura Un compañero llamado Elliot Handler Me interesa el comisionero en el físico Mmm... Pues es como TheGrew Pues es que no sé Tipo... Es que las personas no... Incluso que las pelis estuvieran así Digamos, las... Al veras personalidad no... No funcionan a ti Claro, a ver Supongo que cuando te metes en este tipo de... O en este mapa en concreto Se vuelve todo loco Supongo Pues... No sé Es curioso Que guarrada, cabrón Pero o sea... Estamparte con las paredes... Te beneficia muchas veces, eh Si Muy buen dato, la verdad Mano, se me muere el coño, eh Ojo Ojo se viene Rutonda Pista magnética Pues nada, bonita historia la de Hot Wheels Qué guapo ser esos jefes como aquí Y ahora me quedan 2 km Mano, qué mareo Qué mareo, voy al revés Qué cojones Voy al revés o voy en derecho, no lo sé la verdad Oye, eso de meterte en la pista magnética Luego sacarte de golpes de perro Llego, llego, llego Bien hecho Toma, llévate el NASHCAST en 1957 Ganador del Tour de Leyendas 2019 Vaya, gracias Hay que hacerlo de nuevo muy pronto Vale, o sea, te regalan el coche Directamente dejo como va Viendo que esa lista de instrucciones O sea, que se tiene que completar la historia con ese coche Mira, tiene luces azules Oye, pero si se ven amarillas Ah, no, nada, no son azules Soy su normal, perdón Ahí hay Todo eso, campo 14 dice Y muy buenas a todos guapísimos Aquí Tom Crack presentándose ¿Cómo están? Me sonaste un poquito Vegetta 777 Pero bien, bien Bienvenido compañero ¿Tú qué tal, Johan? Vale ¿Por qué, hombre? No me apunta el fuerza Ya ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que te pasó? Bro, no puedo abrir mapa ¿Qué pasa? La problema es que acá ¿Dónde está la siguiente? ¿Cuál es esta? No, estas son carreras normales Claro, ¿y dónde está la historia, tío? Que tengo que ir todo el rato al mismo sitio Ajá No creo, tío Antes no era así Antes, digo, de un sitio a otro No, no Esa historia Creo que serían capítulos diferentes Dentro del mismo carrera Vamos, que vaya al mismo sitio Por si acaso Bueno, voy bien Va solo el coño Literalmente Sí, sí, lo sé Te he notado muchísimo, la verdad Uy No te puedo ni rascar el nariz Un momento, tío Voy a ver si ahora me deja cambiar la cámara Es que estoy un paranoiado, tío Me alejaron la cámara o algo Me da mucho coraje Esto no es ¿Dónde es esto? A ver Sí, coño Hola A ver De persecución Campo de visión De persecución Pero pone vista vertical, tío Hola Bien Bienvenido, Lucho Buenas noches Vamos a ver 58 58 A ver si se acerca Si se acercó, coño ¿Ves? Ahora sí, tío Tenía la cámara un kilómetro Por la cara Mario 690 Dice Hola Hola Bienvenido 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 Pues una cosa No sé por qué tengo el volumen tan mal En plan No sé qué le hicieron al juego, tío Va todo raro Volumen de los coches Para arriba Esto si te lo bajo un poquito Interfaz a lo mejor lo bajo un poquito también Diálogo Bueno, estaba bien antes Bienvenido Cristian Pérez También Madre mía Se pasa todo el mundo junto Bienvenido Señores Bienvenido Estamos haciendo la historia ahora El otro día empezamos a hacer carreras y tal Pero ahora estamos haciendo la historia Nos explicaron un poquito De qué iba el rollo de los Hot Wheels Quién creó los primeros y demás Y ahora vamos a ver Con qué nos salta en el segundo Nos regalaron también ese Ese coche ¿Qué? No sé si tenía razón ¿De qué? Lo de que sale Estelando una sola capera Va el sonido con retardo ¿Por qué? Además, ¿cómo puedes saber Que va con retardo Si no me está viendo la cara? O sea Lo que claramente En plan Tú escribes algo en el chat Y luego hay un delay ¿Sabes? Y lo ves más tarde ¡Oh! Qué coñazo Este lo tenía yo Tengo la sensación De que hoy Los he escuchado demasiado De que no se puede ser No se puede ser Con cuidado Tecnicamente tienes más de 1.400 caballos de fuerza de frenado 1.400 de fuerza de frenado ¿Cómo decía? Los Hot Wheels siempre han sido diseñados para ir muy rápido en pistas personalizadas ¿Se ve fleje? Está demasiado Bueno La haces en segmentos Para que la gente construya lo que quiera Después inventas un propulsor con baterías Para lanzar los autos por las rectas ¡Claro! Sí Seguro que esa es la tecnología Por eso existen los Hot Wheels en la vida real ¿Qué coca? ¿Eh? ¿Cómo? Es la historia, cabrón Me escuché la historia Estaré en esto Contadores de vueltas Lanzadores de carreras De varios carriles juntos Y todo eso es totalmente compatible Claro Eso es buena ingeniería Incluso hicieron un taller de agua Buena fumada la verdad Y una pequeña lata de aceite Y llave inglesa Para tunear sus autos Yo jugué con él Era genial ¡Gol! ¿Entonces por qué la pista es naranja? Los niños aman el naranja Ajá No puedo discutir Ah, vale ¿Por qué la pista es naranja? Porque los niños aman el naranja Eh, ¿Qué niño? ¿De qué sitio? ¿De qué parte del mundo? O sea Ya, está bonito Yo no me Callate Todos los colores favoritos de los niños Cuando son pequeños son azul, rojo Lo típico Puede que a alguno le guste el rosa Pero vamos Que ya te digo Los mismos Pero este naranja es bonito Y los demás son muy Se ve muy bien en primera persona Te mando el coche del coche De rally El rally es el único que tengo Busco Mira a ver que no te he cogido Yo igualmente Bueno, me voy a caer ya Y ahora te digo Bueno, ahora te respondo Que está Está muy grande ¿De qué? El rally de GTA Ah O sea, abajo Y a esa misión Y se cocina plata Literalmente No Adiós No Adiós ¿Qué pasó? ¿Y por qué me vuelve a repaunear? Ah, que perdí directamente Ah, no, termine, termine Llega al final Era así Es una pelota de ping pong con ruedas Eh, a ver Esto será épico Que sí, épiquísimo Mmm Que tío, ahora en el modo libre Se gana muchísimo dinero Pero muchísimo O sea, brutal No hay excusa La verdad O sea, y hay gente que me está diciendo Que no, que no tiene dinero No sé qué Yo lo entiendo O sea, lo puedo entender perfectamente Y que quieras ahorrar por los coches nuevos Pero con la cantidad de dinero Que se está ganando No, no, no Están vagos No, no, pero en serio O sea, con la cantidad de dinero Que se está ganando En sesiones privadas ahora Que son privadas Nadie te molesta Hermano Tienes para los coches Nuevos Y tienes para lo que es Porque solo te necesitas un Terrorbyte Un coche bien pintado Que no sea de los demás Y ya está Lo digo en general No lo digo por ti, Cristian En concreto Si no lo digo en general Se lo está diciendo a usted No, no, no O sea, literalmente lo digo Para más gente Que me ha dicho No, porque tal Porque igual Me regalaron otro Nazi Metropolitan Pero si ya tengo uno Vale, vamos a hacer la prueba Que son hacer un salto De 300 metros Para conseguir las tres estrellas ¿Por qué me lo regales a mí? No, no regalame Que no sea con algo rojo Que ya hay muchos Dice Literal, literal Sí, también tengo original ¿Dos? ¿Cómo que? ¡Mira, 10 metros! Porque solté el acelerador, tío Sabía que no iba a llegar Por solté el acelerador, tío El Brioso 300 Fíjate que el Brioso 300 Sea un deportivo Y que no sea un compacto Porque si es un compacto No puede No porque yo no quiera Sino porque ya te hagas así O sea, si es deportivo Te sirve Ese coño No le diga nada No le diga nada Él no se va a dar cuenta No se va a realizar coches Por coche que quede No, no, no No es porque no me dé cuenta Es que no le deja meterlo En la carrera Directamente O sea, no lo va a encontrar Porque no lo deja Pero si, si, si Va a caer el caso Va a caer el caso Bobo No, se fue migrado Ahora sí Ah, lo del cambiar A lo del color Bueno, lo del color No pasa nada O sea, lo cambias Y ya está No te rai Es que hay muchos coches rojos Ya, tío Aunque te viene de puta madre En verdad, sí O sea, si el Bueno, seguramente Si es tuyo La foto Así que Lo único que falta Es el Terrorbyte también Te sirve todo Menos el Colosio Puede ser O ponte lo No sé Rojo y negro Aunque sea O no es que no sé Ponte lo que te dé la gana En verdad Si no quieres gastar dinero No pasa nada No te rai En serio De verdad ¿Para qué el Terrorbyte? Porque el Terrorbyte Es el que va a ser Como camión de existencia Ah Mamá No basta mucho Basta un rato Pero es para que quede bien Quede bonito Y saca fotitos Y eso Y pim pam Y tú sabes Y eso Vale El Snake Y el Mungus Snake o Mungus Elige tu favorito Y aprende cómo innovó Hot Wheels En la década de 1970 Cuidado Porque suena más guapo Snake que Mungus ¿Qué es esa mierda? A Mungus A Munga Tal vez te preguntes De qué se trata Todo eso A ver Ahora dice Y el Mungus Cierto Tome el auto amarillo Yo llevaré el azul Creo que ya sé lo que es En el camino O tipo carreras O tipo A ver si me pillas 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 A ver si En los años 70 El público Andaba a los arrancones Ves arrancones Típico de maricano Es más Puedes subirles El volumen De Que yo qué Que yo qué Que tú qué Nada A ti se te escucha bien Lo que Si hablas alto No 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 Tarde Es que a ti O sea Te tengo al 200 De volumen O sea No te puedo subir más No era eso Yeromi No Por si acaso Qué guapo se ve Un buen O sea entre ellos. Mattel propuso lanzar una serie de juguetes basados en la rivalidad entre Snake y Mango. El patrocinio de Hot Wheels generó un sinfín de productos con temática de carreras de aceleración. O sea, más que el Cars y cosas, ¿no? Vale, vale. ¡Ojo, eh! ¡Ah, Dios mío, la cámara! Para interrumpir el gameplay. ¡A la mierda, me mareé! Yo también me mareé. Espera un momento, por favor. Estamos subiendo, estamos subiendo. No entiendo para dónde veo. ¿Dónde es qué? Ah, ok, ya entendí. No, pero ¿por qué me gira la cámara? ¡Ah! Uy, está en caída libre. ¡Hermano, qué pareja! ¡Se mueve todo al revés, tío! No puedo gestar, bebés, lloró. ¡Calla, calla! No estoy al revés, estoy al derecho. ¡Bro! ¡Bro! ¡Es imposible sacar una foto! ¡No, no! ¡En serio! O sea, da igual, da igual. Lo dejamos. Vale, es muy complicado, de verdad. Parece que no, pero sí, sí. O sea, la cámara se mueve muy rara, tío. Se mueve como al revés y luego como al derecho, como que no sabe para dónde ir. Andando. ¡No me botas! Por tu culpa, Johan, tío. ¡Qué mierda! Hay que estamparse con la pared, tío, para que te ayude. ¡Wow! Ahora estamos en The Crew. ¡Sí! Por eso te dije que... ¡Adiós! ¡Ja, ja! Eso siempre recuerdo The Crew mucho, la verdad. Pero muchísimo, además. Es igual. Los heavyweights estaban diseñados para ir más rápido en las caídas de gravedad. Y los E-Stars tenían que ir en el motor de batería, así que no era necesario un lanzador. Eso sí, divertió el juego, tío. Sí, ¿eh? Y como vibra también. Ah, no, es un supercargador. Bueno, eso, da igual. Y un nuevo diseñador llamado Paul Damm. ¿Por qué suena esa mierda, tío? Claro, suena lavadora por eso. Y hace que el tucote del capó. ¡Wii! ¡Otra vez, no! ¡Eh, tío! ¡Lo veo! Vale. Después surgió el kit del club de coleccionistas de Hot Wheels, donde podías pedir por correo los Boss Boss, Heavy Chevy o King Kuda. Por correo. Todo con el cofre abierto, supercargadores enormes y pintura plateada. Esto no lo pagan, ¿eh? O sea, esto es spam gratis. O sea... Sí, 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 sí. Es más, se lo tienes que pagar tú a ellos para que te spameen en la cara. ¿Qué será? Pero bueno, si nos enteramos de la historia, está bastante bien, la verdad. Si no fuera porque me estoy estampando, todo el rato. No fuera escuchado el forzor y sin test, pero todo bien. Pero lo mismo, con la misma historia, ¿no? ¡Mazo! Vaya. Esta es la más centrada, pero yo creo que era más que veras. ¡Amongous! ¡Amongous! Para estos no es así. ¿Qué tal si nos probamos en una carrera de aceleración? ¡No! Carreras de drag, no. Que no me gustan. Esos cosas van de americanos, tío, no de españoles. ¿Qué es el problema, bro? ¡Hue puta, me refiero! ¡Hue puta! No puedo decir que estoy comiéndolo, tío. Aproveche, hombre. ¡Gracias! ¿Esto es una carrera de aceleración? Porque curvas en aceleración... No sé yo. Mira, frename en la cara. ¡Dijo aceleración en otra! Es lo mismo. ¡Adiós! ¡No! ¡Qué guapo el humo! ¡El humo! ¡Qué humo! ¡Qué guapo el humo! ¡Cabrón, pero que lleva control de tracción puesto! ¡No vale! Ah, ¿para qué se lo quita usted? No sé ni si lo tengo que dar, pero diría que... ¡Epa! Que sí. Eso sí, dice usted. Se aproveche el embujo. Un poquito. Tal vez. Por eso terminamos nuestra lección sobre la fuerza centrípeta. Centrípeta. No me concentro mientras miro los subtítulos. ¿Pero para qué cupo estaría español? Yo qué sé. ¿Sabes qué pasa? Que se escucha muy bajito, tío. No sé si tengo los cascos muy bajos o el jugo muy bajo. Pero vamos, que sé que en el directo se tiene que escuchar bien. Sí, bien. Bueno, a ver. La última vez que me dijiste que se veía bien el juego. Dije, escucho. No veo. Por eso. Da igual. Entonces. ¿Me regalan este coche también? Me lo tomaré como un sí, ¿no? ¿Es el mismo? Ah, no. No, no, no. Creo. Bien, me dejaron cerquita, coño. Menos malo. Nos quedan dos. Búsqueda del tesoro. Ailey se emociona hablando de los Upwills de la década de 80 y 90. ¿Dime? Nada. Si no, nada, te ahoga yo. ¿Ah? 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Esto con un Lamborghini? ¿Un Lamborghini? ¿Un Lamborghini? Dígalo. Es un Lamborghini. Qué lindo. Qué guapo está, tío. Bueno, los años 80 se conocen como la era de las Lagos porque las ruedas con una línea roja se descontinuaron en 1980. ¿Ese coche corría así en los 80? ¿Corría qué? Que si el murciélago corría así en los 80. Johan. Ah. A veces tengo serios problemas para atenderte. Que si el murciélago corría así en los 80. Claro. Ah, qué guapo. A ver, a lo mejor este está un poco tocado, pero vamos, que corre, corre igual. O sea, ¿no te crees que era un congelanto? Va a perder. No pasa nada, me lo estoy tomando con calma para no estamparme, tonto, tío. Sí, pero no es como si le sale un cartel gigante, vea. Y vean que tiene que volver a hacer esta velocidad. No me des prisa que me pongo nervioso y empiezo a acelerar y me estampo. No me des prisa que me pongo nervioso y empiezo a acelerar y me estampo. Qué guapo se ve con el efecto de nitro. A ver, también un poco arcade, pero sí, está guapo, está guapo, está guapo. Sí, sí, pero en el escape como que si te da el efecto así de perdeo. Desde 1995, cuando dividieron la línea de productos en serie e incluyeron la numeración y las ediciones limitadas. Coleccionar Hot Wheels pasó de ser un pasatiempo a ser una obsesión total. Ahí si se le hable así. ¿Estás bien? Ya, a mí también. Sí, todo bien, todo bien. Ya, a mí me estresan mucho. A mí las castellanas, por favor. Por favor. A mí las castellanas, a mí las castellanas. Uy. He volcado. No, daño. Oh, sí. ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Es plástico, Jeremy. El plástico ya está mojado encima. Al final de esta era, Mattel compró Tyco Toys en el 97, el cual fabricaba... Coño, que gira mucho, hermano. Esto junto a todos los autos de juguete miniatura bajo el mismo techo. O sea, monopolio básicamente. El monopolio del dinero. Mira, tiene brilli brilli también. Bro. Los turbos, esos son la pinga, ¿eh? Yo no digo nada. Llegamos, ¿no? Perfecto. Tú imagínate que eso no era la meta. Te prepararé el riprod para este... Uy. Miniatura. Me va mal eso que lo escucho por su micrófono también. Obviamente no podemos conducir hasta una tienda de juguetes o una sala de convenciones. Así que simularé la experiencia con estos cofres del tesoro. Tengo que estar buscando cofres del tesoro como un retrasado ahora. Miniatura. Mierda. Se me cago la rueda tiesa, tío. Como la tienen todo. No, caca. Muy caca, además. Más sitio. Ya veréis ya. ¿Has visto? No. ¿Dónde hay que aprovechar el timing? Coño. Tengo música de Gameplay, ¿sabes? Tengo música de eso, de Gameplay, de Call of Duty, de hace 15 años. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. No es un MyFrakingGa, pero casi. Es que de aquí no soy una verga, ¿verdad? Yes. Pero ¿por qué este coche es así? ¿Es así a posta? O sea, está mal hecho a posta. Así como. Así. Descapotable, Juan. ¿Cómo que es descapotable? ¿Y el cristal qué? ¿Y esto qué? Es descapotable y ahora me se quita. Es descapotable y los cristales se tienen que quedar por abajo. Aquí está un huevón con un tornillo y también te están en el tornillo. No soy una verga por dentro. Coño. Duna bien, ¿eh? Anda... Anda... Anda, me fui al coche, diga. Jajaja y por un píxel No puede ser raro. Otro píxel No sé si me lo contó ese de atrás, pero se rompió Vale Venga ya Vuelvete a la carretera ¿A la carretera para qué? Era aquí creo, en plan creo que todos están por aquí No hay más nada aquí tío, qué putada Tres estrellas veinticinco, tengo veintiocho, o sea ya está Ah pero mire si hay en la carretera, tiene razón el blue Oye mera Pero que no hay tanta Bueno pero igualmente ya hice el oro ya Ya leí el chat Jugar, si ¿Cómo vas a vete a jugar? Pero tú eres tonto Es una acción del juego Hermano, una acción del juego No una acción que te involucre No jugar al juego, literalmente No, ahí dice una acción del juego Yo creo que yo dejé jugar A ver como se lo decimos A ver A ver como se lo decimos Administrar solicitudes No te puedo devolver los puntos No te puedo devolver los puntos Eso te pasa por guarro No puedo en serio, no me sale, lo viste no Ah no, porque no tienes toda la pantalla Sí, sí, sí Vale, vale Me ponía 0000 Como que no había nada Bro Por cierto, no tienes que pagar el viaje rápido en el parque Y es que no tengo la cuenta de la anterior Que tenía casi 45 mil puntos Tenía Ajá, porque yo no tengo la cuenta Ah Qué putada Sí, baneaba por supuestamente bot ¿Por supuestamente bot? Ajá Y como saben ellos que es un bot No sé, el problema es que no saben Porque no soy un bot Entonces, pero te la devuelven, ¿no? Si, si, si reclamo Pero Stitch Cabrón, pero reclama tío Que te la devuelven Sí, 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 sí O sea, tú le dices Pero tú eres tonto Tú no ves que soy una persona Un bot no te dice que sí eres tonto Y a lo mejor no te la devuelven Pero... Sí, sí, te van a esperar por siempre Siempre tuve una debilidad por el Bone Shaker Es como si manejaras una reliquia Vamos Este sí me gusta Bone Shaker ¿Qué? No he tocado nada, lo juro, ¿eh? ¿Cuenta aniversario de Hot Wheels en 2018? Tengo la sensación de que estás a punto de contarme todo Hicieron una serie Black and Gold con una decoración especial Y una colección completa inspirada en el 50 aniversario Y en el tour de leyendas de Hot Wheels Madre mía, se menea más que... Y los de Hot Wheels escogían al mejor Y creaban un juguete a escala 1.64 Así fue como surgió el 2JetSea El Nash Metropolitan y el Custom Clans Art Bienvenido Grisángel, compañero Especial Algunas veces ocurre lo contrario Un auto de juguete pasa a ser uno de verdad Hot Wheels ha hecho más de 20 autos a escala real Y los usó para romper 3 récords mundiales con... ¿Qué dice? Y giró dobles ¿Han hecho récords mundiales las mierdas estas con ruedas? Tócate los cojones, tío ¿Qué lamentas? Sí, sí, dice que han fabricado... Hasta 20 o algo así en la vida real Y que han batido 3 récords o algo así del mundo No sé por qué, pero me acuerdo que se tomas ese mapa Pero que... Que con un mapa normal No sé, pero a ver, a ver, a ver Yo supongo Que puedes ir por el suelo O sea, ves esos carr... Sí, sí, pero... Otra vez Yo no hice nada Tipo, un mapa normal como el normal Pero sí, como una expansión como la isla Pero, pero mira esto O sea, hola Exacto, pero... No, pero esto es para jugar al arc ¿Sabes lo que te digo? Para ir volando Ve, ve, con un dragón Lo ves, si es que no soy yo Te lo dice el juego Dice, esto es para ir con dragones No para ir con coches Cabrón, pero eso sí se ve de papel Yo sé que es de plástico de verdad Pero una cosa es que se haga de plástico Otra cosa es que se vea dos feo, tío Dios No, esto está el ladrillo con... Con ruedas El ladrillo con ruedas Sí, la verdad que parece un coche un poco a los... No sé si se acuerdan los autos locos ¿Se acuerdan ustedes de los autos locos? Los coches locos esos Sí Y habían coches así un poco raros, ¿no? Pues me suena un poco a eso, pero... Pero está guapo, está guapo O sea... Coño No sé cómo funciona la... Hola buena, ya me caí, pero... Hola buena Voy a decir una cosa súper racista para me lograr Nooo, Johan, nooo ¿Pero por qué? ¿Tú por qué? ¿Por qué tú? Es que... Es que casi se me sale A mí me recordó el del meme del niño este que gordito que lo asustan o algo así ¿Sabes cuál te digo? Sí, sí, sí Me recordó eso, pero por la cara de circunstancia Pero luego también está mi personaje que el pobre es más feo que su puta madre Mira, 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 mira Mira, mira, mira Me hace el mejor de todos los juegos, Antonio Viendo su vida pasar Mira, mira, mira Las pupilas LOL O sea, lo que más detalle tiene del personaje es la pupila Yo veo el personaje así Con el casco y todo Se me parece demasiado mágico en moto O de ellos antiguos ¿Qué? Nada, no Es que todo sí La facción de la cara es igual Ya estoy en modo foto Y yo creo que ya con estas tengo miniatura Así que no paro más el gameplay en todo el directo Probablemente vale Bueno, a lo mejor sí que alguna vez más Pero sin querer vale Ay, no Dice Dice Dios, cómo se ve Aunque el dragón caca Lo sé Lo sé, lo sé Se supone que es porque es de plástico Pero no sé Un poco en baja textura Y ya te digo yo que no es por gráfico Que lo tengo casi a full ¿Ves? Este coche es un poquito más manejable tío Le puedo tirar freno a mano sin que se vuelva loco What the fuck? ¿Qué? ¿Qué pasó? El freno malo El freno malo o la palanca Y te enteras ahora Pero si lo dije antes Es que no le he puesto tanta tenuda Que diablo Te hay teco esa en la pata Parece un pene gigante Está todo feo tío Eso sí, el coche está guapo El coche está muy guapo Lo que la palanca esa es un poco por la cara Ese era para meter y ya Uy Ni siquiera había visto que la use Pero bueno Ya está y termina aquí antes del giro No me puedes terminar antes del giro Hay que hacer ese giro Y me dan esta mierda otra vez Sé que estamos a 50 millas sobre México Pero un poco más experiencia Mira, no quería conducir Mira, Johan dice No, le falta mapa tal Vale No, pero es que mejor que por un mapa así Sin los hotbooks Hay ningún mapa Sin las cosas en el aire Vale Este es el Baja Boneshaker O sea, es nuevo ¿Quieres decir aparte del festival de Horizon? ¿Eh? Es el mismo que el anterior Si, es el mismo que el anterior Pero en baja Tipo baja Como todo terreno Para que suba montañas Y eso Tuneado Vamos Si, pero tuneado para ir a todo terreno Sabes, no? En plan Y escucha esto En 2014 Se unieron con la Universidad del Sur de Carolina Para desarrollar Speedometry Un plan de estudios educativo Para enseñar ciencias y matemáticas a los niños ¿Con Hot Wheels? ¿En serio? Lo sé Y yo que iba a las conferencias universitarias Sobre análisis avanzados Sin todos esos autos de juguete Que inclu... Con Hot Wheels Que actividad para ser en modo libre de GTA ¿Como? Que actividad Puedo hacer en el modo libre de GTA Que me panoja Bueno, en cualquier caso Si lo entendí bien Pues yo que se Te puedes No Joder hermano Un Bogdan no pero Puedes hacer mil cosas El Club de Moteros El Club de la Hierba El Bunker Cualquier cosa tío Y da bastante pasta casi todo Haga el truco de la Nath Y con el Bunker Y comienza a vender las cosas del Bunker A ver Drugo, Drugo No sé si hay yo a estas alturas Si es de la Nath Usted va a comprar la Nath Y le dejando una sesión solo Pero si ahora lo puede vender en sesiones privadas No hace falta hacer eso Todo lo puedes hacer en sesiones privadas Por eso lo digo Que asco No, que asco no Es lo mejor que en ellos Tu poco no juegas cabrón Porque si no Estarías gozándolo Es lo mejor que en ellos Que se o que voy a vender en privadas Tío bueno es mucho dinero Tienes 100 millones En la cuenta de Xbox Y más de 1000 en la ETS Bueno Hombre En PC no cuenta En PC no cuenta Porque yo también tengo dinero En PC Así pues Que yo lo conseguí Yo no lo conseguí con Yesssss No soy tan Yesssss Tengo valores Jeremy Calla A ver Es que a estas alturas Que nadie lo gta en PC Con lo que juego No hago daño a nadie No molesto a nadie Como huyos retrasados Que se ponen a tirar conexión Porque no tienen vida A principios de la década del 2000 Y que pagan por un buen menú Los pesos de free Como vas a pagar por un buen menú Osea tú eres tanto En la era del hackeo Osea Pues si pero Es más o menos Si te sobra el dinero Mira lo entiendo Si te sobra el dinero Buah Total Te limpias el culo Con billetes de 100 Pero Escuché que me van a hacer un bondan Dice Chris me debe un callo Es super verdad Te debe un callo Y a mi también Y al Tom Y al Tom Lo que el Tom no se cita por ahí todavía Increíble verdad Pero compartan por favor Compartan Pero si tú no tienes Tengo que No tiene ni GTA En play 4 Ni en Vaya bestia Ni en PC Ni en PC No Que lo tengo Vamos a ver aquí Ah la mierda Es un Willy Si es un Willy Correcto Porque acá Es la llanta son más grandes Porque es gigante Es un Monster Struck ¿Qué datos curiosos tiene sobre esta cosa? ¿Podemos hacer acrobacias épicas Y dejar los datos para después? Que cabrón Está bien En 2018 Hot Wheels lanzó su línea de Monster Trucks Y un año después surgió un evento en vivo Tiene increíbles diseños originales Y versiones Monster Clásicos Como el Bone Shaker Y el Twink No, punto de control errado mis pelotas O sea No, no No, no, no No, no No, no Vamos a iniciar porque Me está tocando las pelotas ya Eso es mal No hombre Es irónicamente Pensé que podíamos terminar el documental con estilo Con una acrobacia épica en esta bestia Podríamos mirar quien se acaba de ¿Sabes? De dar follow aquí al canal En vez de escucharte hablar Por ejemplo Bienvenido al compañero Luminus10 Muy buenas noches y bienvenido No salió aquí entonces no me di cuenta Gracias por el follow Pero en el directo si salió Acaba de salir ahora Me pica la nariz ¿Para cuándo un Johan en Fornite? ¿Qué tantos curiosos tiene sobre esta cosa? Ah, queer ¿Podemos usar acrobacias épicas y dejarlos dando para el juego? ¿Podemos usar acrobacias épicas y dejarlos dando para el juego? ¿Esto sí es una final de Hot Wheels? Está bien En 2018 Hot Wheels lanzó su línea de Monster Trucks Y un año después surgió un evento en vivo Tiene increíbles diseños originales y versiones Monster Trucks clásicos Como el Bone Shaker y el Twin Mill Muy bien Twin 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 Derrapa demasiado pero claro es normal Entre la nieve y los neumáticos Algo nunca visto a una escala de 1.64 Lo guapo del Monster Truck es que acelera y se levanta el morro Y frena y se baja el morro Construido para ser veloz no para la atracción Mucha nieve, me estoy paranoiando con la nieve eh ¿Cuánto se trata de camionetas y cadenas de habilidad? Entre más grande mejor Uy Entre más grande mejor tío Es que se le puede sacar cada frase A ver si que no se aposta lo del Forza tío 66 pulgadas 66 pulgadas No es lo mismo sin el fuego No es lo mismo sin el fuego ¿Qué fuego? ¿Qué dice? No porque no es tío Me muero un poco de lasco la verdad con el Monster Truck pero bueno Hombre va como un Monster Truck No me da tiempo ¿verdad? 3 Vale si 3 segundos me sobraron Si fue un final épico Por eso Lu yo hice el Johan que cobra 50 20 pavos 20 pavos 20 pavos por partido 30 pavos por partido 13 El Montero Juntos 18 Centro de la historia de Hot Wheels Especialista de la historia de Hot Wheels Especialista de la historia de Hot Wheels Perfecto también ¿Terminámoslo entonces la historia? ¿Se supone que sí? No voy a volver a ir Porque creo que si era la última Esta carrera ya La hicimos Vamos a irnos A las cascadas Que la última vez Me acuerdo que le pregunté Lucho Igual vamos A uno o al otro Y me dijo Al que no quiera Y yo pues Al otro Dice Lucho Que lo apuntas En un bloque de hielo ¿Qué pasa? ¿Que en latas No hay hielo? Como suena el agua Sprint de peligro En las cascadas Del bosque Pero yo los veo En la tierra Corriendo Normal Ah que puedo Pero vamos Ahí con esto ¿Qué haces? Reflejar en las cosas Abanico Dice Que tengo El sonido de esto Puesto también Me di cuenta Ahora Anda Que no Jupon Que no Fue el miau Mira ahí Que va a tardar Dos horas En cargar la carrera ¿Cómo es esto? Hashtag PS4 Porque se compró Otro tropezio Ya no fue un cara Esa botella Yo quisieras Esto que no fue un cara ¿Quieres escuchar como Ojo de mi gato? Bueno Mientras no lo molesten Al final te vamos a denunciar De verdad Pero bueno Al final Ya Nomás un besito Me dijo Quieres escuchar Cómo jugo con mi gato Pero solo escucho Yo o jugo con el gato No El gato Jugo con el gato Si ¿Y ti qué dije? Déjame 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 Cuál da Me maté No Literalmente Denunciable Yo ¿Por qué no lo llamaste BANZA En vez de BANDA Como te parece una PANZA Te parece una PANZA Hermano Creo que este coche Es muy mal Por aquí ¿Sí crees? Sí No para de patinar Entonces no los cojo Ni de coche Se me van a salir las ruedas Mira eso Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vamos a cambiar de coche Voy a tener que coger Un coche normal Tío ¿Para qué me compré Cachos buenos? A ver A ver A ver A ver A ver Que puedo ir a pillar Es que tiene que ser todo terreno Y me pide Claro Que me dice el buggy ¿No? Con el buggy estalló Bueno, pues nada Si no tengo nada No voy a ir con un camión Con el Lancer Bueno Sí, es verdad Podría venir con el Lancer También Que tiene más velocidad punta Viaja a tabular Calle Cállese Chivato Ah, ahora ellos pillan buggy también Joder Joder Que diferencia Un poquito No me empujes perro Dios Que reventada Contra el suelo Me voy Larguísimo Que necio Que es este gato Bañado Estoy callado Por concentración Vale No por otra cosa Ok Ok Au ¿Por qué me muerde? Porque te odia Si lo molestas ¿Cómo no te va a molestar? Tío Tú lo has pensado Si tú le tocas La picha O la barriga Al gato Que es lo que le molesta Pues él te toca La picha A ti Y como no te va a tocar La picha Literalmente Pues eso 10 marchas ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? No sé Yo le tiro al piso Para que ya se vaya Y no Acaba de decir Que le tiras al piso Claro Le tiras al piso Yo le tiras al piso Hay una diferencia cultural Entre algunas palabras Si Ya vemos La diferencia cultural Si Si porque es que Tipo usted tira Para mí Tira No literalmente Le echa a aventar Sino tira De que lo pongo En el piso Y que Busque su vía Tu padre Tío Está bien ¿No? Yes Va Van a die Hue puta Me lo mando en paz Otro trofeo Pero cuantos trofeos Me van a dar Llegamos a Vamos Por fin Porque ni siquiera Con la historia Te dan los cabrones Zapatos de lona De Hot Wheels Y el mono Que feísimo Por cierto Mira un Jeep Gran Cherokee Nueva ronda Clasificatoria De Hot Wheels Desbloqueada Vale Vamos a la opción Vamos a mirarlo Bueno No se basta Estás listo Para el próximo Clasificatorio No quiero hacerle esperar Pues A mí me habían regalado Secoji Se supone Que puedo usarlo ¿No? Hostia pero esto Vale aquí Me quitas una duda Depende Ah Puro ¿Quién era el VG? Elvo 40 Que baneó Hace tres días Es que se baneó Alguien hace tres días ¿Y qué? ¿Qué hizo? Lo desmanee otra vez ¿No? Vamos Recuerda Néstor ¿No dijo que yo iba a dejar de hacer eso? Johan Si está el Christian Pérez Por aquí Entenderá Que claro Si te gusta la fotografía Pues todo lo que se mueva Le puede sacar una foto ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque a él también le gusta la fotografía Y entiende Que a cualquier cosa que se mueva Hay que sacarle una foto Ya sea por una miniatura Ya sea por subirla a algún lado Si es que te gusta O lo que sea Como así mucha gente Se dedica a hacer gilipollas En internet Pues llevo gilipollas A mi manera ¿Sabes? Que no es tan poco tan exagerada ¿Pero cómo así que todo lo que se mueva Hay que tomar una foto? Coño A ver Tampoco te lo tomes al pie de la letra ¿Sabes lo que te digo? Pero si tienes tomas guapas O momentos así curiosos Y tal Pues Jotito Recién te regalaron un Mustang Uy Normal O transformado en Hot Wheels Creo que era transformado en Hot Wheels Era prácticamente original Y creo que no era un Mustang Era un Camaro Creo Creo que me dijo que era un Camaro Mientras yo estaba usándolo Así que ni idea Tira al lado me estampare Me estampare Literalmente huevico Quieren saltar la cola Cuidado Muy bien Segundo tobogán adelante Recuerda Quieres moverte con el agua No contra ella Que si Con el agua Con el agua Con el agua Seguimos con el agua Con el agua Y como voy a ir contra el agua Tío Es tonto o que O sea que doy la vuelta En el circuito O sea Me puse nerviosito Como voy a dar la vuelta O sea Como voy a ir contra el agua Estamos tontos o que O sea El agua empuja De verdad Empuja muchísimo Destino final es una película No te entiendo la verdad Porque la verdad es que no te escucho ¿Te lo ves de ahora? Be water my friend No coño Pero eso caca tío Eso no tiene nada que ver Con una película Bueno si vale Nada Bien entendida la referencia Que tengo lag mental ¿Sabes? Más debo pegarle Es que yo lo único que pensé fue ¿Cómo se llamaba en inglés La forma del agua tío? ¿La película es? ¿Cómo? La película se llamaba La forma del agua Pero en inglés creo que Tenía otro nombre diferente Parecido pero diferente Different water No era diferente Ya te digo yo que era diferente en inglés ¿Cuál da ya? Jale aquí Jale aquí Jale aquí Jale aquí Jale aquí Chao 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 Adiós 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 Que si Johan Que si 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 Famosa pista naranja Estaré ahí muy pronto El maldito El maldito El maldito El maldito Ya Ven para que te explique Es muy Jue puta Ve que Uno parte del cuerpo Lo mínimo posible Y entra en modo ataque Que te quemó Y entra en modo ataque Esto que es Estación de construcción del cañón Estaño Estañón Estación De construcción del salto Pero esto que es Que hay que seguir A ver De curiosidad Ahora que estás En el rango profesional Estamos listos Para sacar Los autos Del taller No me malinterpretes Alcanzaremos Una velocidad Extrema Pero Tenemos que hacerlo Con cuidado Cada vez Que subas De rango En la academia Mira como me empuja Mira mira Sin acelerar Mira telemetría Aceleración 0% Espera no 0% Si acelero Se ve aquí Meto marcha Solo meto marcha Con el agua Ahí tiré El perno de mano The shape of water Water Eso Peliculón Cuidado Otra vez Esto que es ahora Más cosas nuevas Ah no Y esto que coño es Ah no Que pereza Juega con jugadores Que juegue con jugadores Pero que se cree Que soy sociable Te fijas lo del Mustang please Para sacarme la duda Perdón por molestar No molestas Coño Cabrón Estas alturas Tío Vamos a molestar Por favor No le hagas a Dios Que gilipollas Arre Lo que te acabo de decir Loco No pero si La verdad que un poco Hijo de tal Le está haciendo Con el tome No sé que te pasa Con todos En el directo Bueno Si Es el único Que está escribiendo Todo Es el que le toca Vale En Hot Wheels No está Así que Si era Un Chevrolet Todo está La celas El hacer Chevrolet Camaro Tampoco Chevrolet Coño Y por qué me dijo Que era un Chevrolet Entonces si era un Mustang No Yo es que la verdad Que los coches Están viejos No Si que me cuesta Diferenciarlo Hasta que le vea El coño Y pongo Dodge Tío Ford Este puede ser No no ¿Cuál es? Tío ¿Dónde está el coche Que me regalaron? ¿Me lo estafaron Y no me lo dieron? ¿O qué? Arreglo Yo utilizando La red ¿Cómo se llama La mamá? Era un Mustang O un Camaro Tío Porque me estaba hablando Algo de eso A no ser que sea un Dodge De verdad Vamos a ver si era un Dodge No digo ¿Están Hot Wheels? No están Hot Wheels Ya lo miré Pues me da que era uno de estos Puede ser O ni idea El Impala El Impala El Impala El Impala El Impala El Impala El que tiene el super cargador Que se le vende el puto Copo Jeremy Este no es O si ¿Cómo no? Para mi guía lo tenía ¿No? O si es este Puede ser que sea este Un Impala No creo que un coche Venga así de serie Con el Siendo el Impala Puede ser Mira Y en Hot Wheels No Porque tenemos solo estos Tenemos el Baja Bone Shaker El Bone Shaker Tenemos el Twin Mill Y el Nash Metropolitan Tan que vendré alguno Porque vendré este De aquí A ver Que es esto Como suena el bicho Este El Twin dice Que es el último negro Bueno Si lo viste En cualquier caso La verdad Es que te digo Estoy en el directo Y estoy todo panado Me pongo a mirar el mapa No me pongo a mirar el coche La verdad Yo no lo miro cuando brilla A partir de aquí Todo lo que necesitas Son varias piezas Ah Que esto es para crear carreras De Hot Wheels Vamos a probar una carrera De alguien Las habrán hecho cremas A ver 334 Y que significa el cubo Ese tío Código para compartir Bueno Vamos a meternos A ver que tal Solo por A ver No se Me da curiosidad A ver que se puede hacer Si se puede hacer algo guapo Puede quedar alguna Porque tú estás Que si Que si Que si Por puta Gracias De nada Anda ¿Me puedes dejar la mano en paz? Necio Que sos Si Eso me dijiste a mí La última vez Y el necio Fuiste tú Por el juego Tío Que se veía mal Y tú dijiste que se veía bien Todo el directo Todavía te lo tengo recordado De verdad Se veía bien No se veía bien Tú eres bobo Se veía con un zoom De la hostia Si Se veía abierto Porque se me desajustó La pantalla Por la cara No sé por qué Eso me pasa a veces ¿Cómo? Un pamián ahora Coño Pero yo te pregunté ¿Se ve bien? Me dijiste Si Porque estabas en el directo Entonces yo confié en ti Por eso no lo miré yo El prioso compacto ¿Puedo con el futu? El futu está con Espérate Ya está cogido Ya vale Por el compañero Tom Tom No fue Samuel Samuel tiene el futu Originales no Coño Pero Mientras el coche sirve Bueno Se lo acabo de poner Por ahí Tom También A ver Es que te fuiste a buscar El coche es más barato También Entonces claro Al Samuel Vale Que acaba de empezar En GTA Pero Coño Tú ya tienes que ir En el juego Me van a ganar Los dos hijos De su madre A ver Si esto lo creo Un tío Está guapo O sea Yo claro No sé si lo creo El tío o no Precisamente por el hecho De que No sé Hasta qué punto Están las pistas construidas Y tal Pero esto está en el aire Completamente Entonces No sé No lo sé Hasta está fuera del mapa No le gano ni de coña Que cabrones Van todas Cual es libre Que pueda Coger Tío Mira Te lo está diciendo Tom Yo es que no me sé Los coches Tío Muchas veces lo he dicho Yo los nombres Se me van y se me vienen Los típicos A lo mejor me puedo acordar Pero no te puedo decir Pues mira Este es tal Este es cual Me refiero a que no sé Decirte si es deportivo Si es súper Si es Aunque el brioso Me imaginaba Que fuese Un compacto Porque es muy 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 pequeño Entonces Ya eso es lógica Simplemente Bueno Hacemos esta carrita Y otra más Y nos vamos Para la verga 767 Me dará con el Urus No cogemos el peyote El peyote Vino nomático Potencia Bueno Vamos con el peyote Igualmente Los coches Para el rally Si les baja la suspensión Yo creo que es un poco Putada A la hora de la tierra En el asfalto Guay Pero en tierra Estaba pegando Mucho en el suelo Creo yo El Kuruma Dice el Uyu También Claro Yo no puedo coger El Forescore Ese que está ahí Porque lo tengo Vamos Hasta las trancas Creo que es 900 Me voy a quedar corto En velocidad punta Me da Aunque he visto Lo he visto Me voy a quedar corto Está en aceleración Cabrón Tío Que manía Tienen que frenar Las curvas Cuando pueden ir a fondo Pierdo muchísimo tiempo Estampándome Contra ellos Galletón De gratis Voy a meter unas cosillas Y ya veo Y ya veo cual cojo Vale Y no Ya te digo Tienen las actividades Del modo libre Del seguro De los trabajos Te metes en seguro Trabajo Y tal Que están a doble O triple de dinero Si no me equivoco Luego tienes La primera venta Del club nocturno Con el doble de dinero O sea La primera venta Que hagas en el club nocturno Te va a dar doble O sea Si tienes un millón Te da dos Si tienes dos Te da cuatro Piénsalo Luego También 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 Que más Las misiones del club de motero Dan mucha pasta Muchísima pasta En el bunker Ahora tienes un camión Que cada X tiempo Te dice que sobran unas piezas De los suministros Que tú vas a buscar Y los vendes Por 150.000 La primera Y las demás Por 50.000 O sea Es que al final Te puedes hacer de oro Más rebate Si algún Algún sitio Lo que sea Me pasa por encima Porque va más rápido que yo Perfecto No voy a ganar otra vez Porque le falta potencia Al billo este Bueno Espera Que todavía No hemos terminado Bueno A lo mejor Si Pero bueno En las carreras del force Que hay al máximo De potencia Por lo que veo En este aspecto Se me está empezando A semejar un poco De grido Tío En la carrera 700 Tienes que ir a 700 Porque si no tienes 700 Se baja la mierda Y antes que yo sepa No era así O sea Vale Muy bien Vamos a reiniciar Yo que yo sepa A no ser que sea Simplemente casualidad Antes tú cogías un coche Que estaba por debajo De los 700 Y los demás Se ponían por debajo De los 700 Entonces habría que ver Y no tienen que poner Cosas malices Imagina Te paso un tallo No se que Vale Vale Vamos a ver Me sirve Para el directo me sirve Ya lo habría ido Fuera de cámara Seguramente Vamos a hacernos Otra El que yo Mira tío Tiene 800 O sea Te obliga ahí Con el coche Tunedísimo Por cierto Grande compañero Vicente Que quedó primero Te imaginas Vale Y para terminar Y para terminar Y para terminar Vámonos para el otro lado Vale Pero no hay ninguna carrera Por esta parte De momento Esto sí Vámonos aquí Y por cierto Creo que por lo que me estaba diciendo El personaje Tienen los teletransportes Gratis Dentro de aquí O sea Si tienen todas las cajas Los objetos de experiencia Creo que eran En el otro No Yo Si cogías lo de la experiencia Tenías el teletransporte libre ¿No? O sea Yo por ejemplo En el mapa normal Me teletransporto gratis Porque cogí los carteles de experiencia Estos que aparecen por aquí Creo Pero aquí sin embargo no Aquí solo te apunto Y ya lo tienes automáticamente gratis Por lo que veo Yo es que ya lo tenía gratis Entonces no lo sabía Obviamente Pero me lo dijo antes el NPC Voy a tener que ir con un coche 800 Mira ahora sí Ahora sí Ahora me aparecen estos coches ¿Cómo es esto? Este coche me acuerdo Tú neaslo Pasó un salto Tío El 20 El 20 Va a llegar ¿No? Creo A ver Que puede que De aquí a antes del rally Ya les digo Si veo que hay mucho rollo Pues el fin de semana que viene No será el otro Si no hay mucho rollo A ver si hago algún directito Ganando dinero Exclusivamente ganando dinero Nos ponemos en una Sí Bueno Una privada ¿Vale? Bueno Claro Esto es lo que le dije yo Lucho el otro día Claro Pues eso Nos ponemos en una privada Para ganar dinero Y quien quiera unirse Pues se une Y quien no Pues eso Nosotros por lo menos Hacemos Ponemos de nuestra parte Mira mira que diferencia Me los apoyo todos Vamos a ir de fuera Porque el coche es bonito También es verdad Que sigo Sin estar conforme Y que probablemente Luego se me líe Con las otras cámaras Pero Ahora sí Ahora sí Así tenía más o menos La cámara Qué bonito Los coches sub Deberíamos hacer una ruta Con coches sub Johan No Sí No Deberías hacer Que te funcione Eso ¿Cómo p*** yo hago eso? ¿Tú sabrás? Yo que sea El coño El mini Tú tienes los drivers Actualizados Es correcto Es que no sé No entiendes Es muy raro Y si lo desinstalaste Lo instalaste Es que no entiendo Pues no te md A ver No creo que pasen Todos los md No pero Es algo que Si pasa mucho Con él El driver Claro porque El mío es envidia ¿No? O es amd Es que no me acuerdo Eso Yo soy envidia Esto es 7x Yo tengo el ladero Lo cual es TX Si tiene Aerial TX Tío Eso Con este coche Voy tranquilito Puedo ir hasta el paseo Bueno vale Pues en primera persona Vamos a ver un saltazo De la opción Bueno creo que me voy a echar Una más Porque fue cortita La verdad Es que fue muy cortita Dos minutos Esto que es Minuto El tuyo creo que era un amd Lo puedo mirar como era ¿Cómo te dije yo que se miraba eso? Oh Eso Yo es de Si pero como se miraba Yo estoy hablando de gráficas No del procesador Si yo si es un amd procesador Ya Pero como se miraba Pues al chile no se ¿Cómo era Lucho? Te lo dije el otro día ¿Cómo era? Si si El tiene Ryzen Si si El tiene amd Pero yo estoy hablando de gráficas NVIDIA GeForce RTX 2060 Aquí Lo veo Si Vale 76 grados Y es un calor de la hostia Aguanta el cabrón No Está un poco tarde Pero está bien No O sea Normalmente trabaja Esa temperatura Tío Si pero No es como Como que hace falta Que lo aumenta La velocidad A los Si esperen Ahora la hago Overclocking Para que me explote Para que se hagan los ventiladores Volando por la parte trasera De No De los overclock Tipo Es que La gráfica En si nunca Tienen bien configurado La velocidad Me la configuró El colega del migue Tío Que me lo montó Un tío Me lo montó Alguien No lo montó La fábrica No Pero es que Para saber si le tocó La curva Los ventiladores Claro que lo tocó Supuestamente O sea La PC está sonando Están sonando Los ventiladores De la gráfica Yo que sé hermano Que yo sepa Solo escucho el grande Solo escucho el grande El pequeño El pequeño Prácticamente no se oye Después de eso No están tocado Se deberían estar Escuchando Flege Porque A ver Flege Johan El ordenador se escucha Lo mismo que mi play Prácticamente Y eso es bastante La verdad No porque tipo Si su gráfica Es a 70 grados Los ventiladores Si tienen bien La curvatura Tienen que estar A Como un 80% El digamos De velocidad Coño Y un 80% Suena unvergazal Unvergazal Pero es que El ordenador No lo tengo al lado ¿Te lo cuentas? Si pero es que Son un montón O sea Son como 4 Cabrón Velocidad del ventilador 2.400 revoluciones Por minuto Pueden llegar hasta Más de 6.000 Jeromys Bro 2.400 No necesita más Yo creo que tampoco No Plan Es que no Suelve evoluciones Jeromys Por por ciento Bueno En cualquier caso Entre más revoluciones Más fresco No ¿Cómo que no? Claro Le meto 6.000 Te digo yo Así reparejo No Ahorita no estoy jugando Nada Y los minas Están como en 1.600 Ala Ala Si pero es que Es una ciudad Que ya se mantiene Normal Coño Mira Gracias por la hostia No se le Va cortando O sea Se me va a quedar mal Este coño Si hasta el camión Corre más que yo Bueno no se Pero que está bien Que normalmente No se pasa de temperatura ¿Sabes lo que te digo? La puta madre Hermano Pensé que me caía Por un momento ¿Ese coche es así De stock? Si Es un rally fighter A ver Creo que los antinieblos No los tienen Que hostia Me di por mirar Para atrás Los antinieblos No los tienen Claro Está bastante peito Pero bueno peito Es el coche de Fajan Furious El que lleva a Leddy En el hielo también En esta situación parecida Con la nieve y hielo Venga Eso me lo hizo en una PC Hoy en GTA Vale Ahí si no Estamos terminando ya Buf Como morreo el cabrón Tocaste la pita tú A ver hasta qué rango Llegamos Porque a ver Hasta la no Pero Cuánto porcentaje Del siguiente Tenemos O del mismo Mira Johan Estacaste tercero Cuarto Le tocaste la pita Si Le toqué la pita Sin querer A perder el joystick Porque no giraba Bueno Misuiciclipses Bueno Lo tengo ya Así que venga Por ahí Oh señores Vámonos al Middle of the map Aquí Si me deja Si me deja Ok 88 y 35 Bueno 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 No está mal A ver que tenemos por aquí No se supone que hay algo No no Aquí si Vale Ojo 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 Cuidado Que tenemos dos coñes nuevos Para el siguiente directo Cuidado Yo los tengo yo ¿Cómo? Yo los tengo yo Seguro ¿no? Si Vale Tendríamos Para empezar El riprod ¿Vale? Que lo estábamos viendo ahí En la fotillo Todo el rato Vamos a verlo así Rápidamente Bueno Iluminación Menos 3 Sonido Literalmente copiado De otro coño Pero bueno Esforza A ver Esforza Que este año Habían hecho Mil paranoias O sea Cuando hicieron el juego Con los coches de verdad Hermanos Que no se ve nada O sea Hola Me voy a meter en el taller Porque no veo Como me meto En la casa No me puedo meter En la casa Que no se ve nada Por su avista Vale Aquí tendríamos El coche No puedo abrir La puerta Si no Ah que me tengo Que subir Desde arriba Que no tiene puertas No tiene ni puertas No tiene ni puertas Tío ¿Ves lo que te decía Yo O sea Tú haces así Y te metes dentro De arriba A ver Eso de pequeño Me flipaba Los hot wheels Me estoy acelerando Sin pierna Que guapo Te gusta que acelere Sin pierna John Si Si no te gusta Pues te jode A ver O tu wheels Y tenemos por aquí El Ford F5 Este tiene muy buena pinta Me gusta Es más Lo voy a tunear y todo Antes de terminar el directo Mira eso Lo Increíble Que pena que el modo foto De aquí Sea una basura Coño ¿Aún se me fue? Ah Ese en concreto Es que yo la verdad Que el hot wheels Si a ver Lo llegué a ver Llegué a tener alguno Pero Acordarme como tal Sé que El Este El que estaba utilizando antes Que me lo dejaron así Como de lila Y tal Que tiene los dos motores por fuera Sé que ese Si lo llegué a tener yo Emplateado Lo tuve yo plateado Pero Es el único Así que yo recuerde Como tal De hot wheels ¿Sabes? ¿Viste la mini película Que hicieron los de hot wheels Hace varios años? Pues no tío Dime el nombre A ver si por casualidad Me la veo O lo que sea Que por cierto Tengo que ver muchas cosas Últimamente Lucio me recomendó John Wick Me las tengo que ver No cabe duda Johnny Silverhand De nuestro compañero Cyberpunk Pues Creo que merece Que vea las películas Porque la verdad Que si me gustó mucho Como ¿Sabes? O sea Me gustó mucho Su personaje Dentro del cyberpunk Y por eso Me empecé a interesar Un poco En plan En su carrera Así que me interesa Me interesa Ver sus películas Me tengo que ver Esa Me tengo que ver La hot wheels Me está diciendo Que el compañero A ver A ver Pero si es de A ver También No serán de juguetes Y si son de juguetes Por lo menos será Animación Viene ella Digo yo Amortiguadores Para Para Venga Para 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 De De Rally Me lo imaginaba No Los segundos Son para Rally Y los primeros Son de Sport Sport ¿Qué lo dejamos? Sport o Rally Sport Porque es un coche Tipo Bueno De No Literalmente No Bueno Si Un poco Si Esto Le baja Le sube Le sube Le baja Bueno Mira De Guaj No Porque Le aumenta Peso Pero Eso se le Reducción De Peso Y el manejo Y eso Se le Le aumentaba Con las Estabilizadoras Entonces Todo Está En un Maletín Lleno De Hot Wheels Es Una Con Pilotos Famosos Pero Dime El Nombre De La De La La Película El Reyo McQueen Al Rescate De Los Hot Wheels Transmisión De Calle Dice Pero Esto Que Asco Transmisión De Carreter Es que Lo vamos a utilizar En el Próximo Directo No Se Tiene Que Estar A Full De Power Diferencial En Verdad Me La Pela Porque Es Que Al Final Llantas Y Rines No Vale Hot Wheels Solo hay Uno Les dejo las de serie ¿Verdad? A no ser Wow Encromado Cuidado Me gusta Malas Anterior ¿Cuál? Uf Pero Están Feas Coño No A ver Señores Votación Rápido No Vaya Esa Votación O sea Díganmelo Ustedes ¿Cuál Les pongo Estas Estas O Las De Series Aquí Tenemos Las De Series Tienen Supre Personalidad La Verdad Incluso Podría Dejarlo No Cabe Duda Mil Vale Esa 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 Mejor Porque Son Tipo Camión Vale Ya Está Nada Nada Se Acabo Ehhh ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Mi Gente Adiós Tomás Bueno Tom Buenas Noches Ya Nosotros Nos vamos En breve También Cambio de Motor A ver Cómo Suban El Motor Ese Este ¿Verdad? Reperte Abre Los Otros Por si Acaso Nah Es 10 V12 Cuidado Nah Pero V8 V8 Es Es híbrido Es que Es petardea Tío Te lo escapes Son esos ¿No? Sí No petardea Tío Petardea Pues no petardea Una de Transmisión Lo voy a dejar Trasera Vamos a meterle Un turbo Compresor Mira cómo se Dios Mira cómo se dobla El coche Fíjense bien En el coche Mira Lo ves ¿Ves cómo se mueve Cómo se mueve Cómo se dobla Cuando acelero Qué guapo Tío No sé si se nota bien En el directo Tío Pero aquí Uff Se mueve hasta la cámara Para ti Instalamos configuración Y lo ponemos En 780 Dime Mira cómo el color De sus niveles Exactamente el mismo Que su logo Has visto flipado ¿Eh? ¿Has visto? ¿Eh? ¿Has visto? No me había dado Ni cuenta Si no me lo iba a decir La verdad que Tuneo no Mejora Personalizada No se le puede cambiar Nada estético ¿No? Porque era aquí También lo estético A veces hace tanto tiempo Que no entro al juego No mentira En los tuneos normales Está el estético Sí Mejoras y tuneo O tuneo normal Aquí no hay nada Por eso te digo Diseño y pintura Sí Pero Vamos a mirar A los diseños De la gente ¿Sabe qué le ha hecho? Es esto tío ¿Puedo verlo? No puedo verlo tío Qué feo Está guapo En verdad Es una mierda Dos mil descargas Si son el 97 Me gusta Hombre Es que los demás Son peores Por eso te digo Pero a ver No es por descargas Es por Yo que sé Porque llama la atención Mira Jack Daniels A ver si está bien hecho Vamos a ponerlo Te cagaste En el coche original No Me cagué En la publicidad La verdad Si se va O sea El coche va Está casi igual Tío Al final Por su avista Están todos guapos Así que no Si Es el que mantiene La original Pero si La publicidad Está guapísima Está guapo Creo que si yo Fue una empresa Me pongo así De diseños en el Forza Que estén guapos Y pongo mi marca Pues si La verdad Yo también haría lo mismo Pero como Se piensa En que es bobería De que la gente No tal Sabes Pero bueno A ver Es que claro Lo que mola Es que sea trasera Sabes Yo sé que A lo mejor Para la carrera Pasó una putada Pero vamos a ver Cuanto pillar Esto ¿Aprobado? ¿O no aprobado? No Porque no llegó A los 400 Si lo hiciera 4x4 A lo mejor incluso No sé O el diferenciar O mirarle cualquier cosa Sabes Cambiar la relación De marcha Etcétera Tiene un ojo En el medio Me desconcentra Y me desconcierta A la vez El ojo Si Parece una estampanilla De izquierda ¿Las agujas se mueven? ¿Me lo puedes decir tú? Estás de arriba Vale, Johan Que si me puedes decir Si las varillas de arriba Se mueven De los relojes Nada No se mueven A ver No No se mueven No Ay Dios Hombre Voy a 300 O sea Na 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 Va de locos En verdad Corre bastante Yo creo que para el siguiente Va de locos Así que Hostia Coño Me equivoqué de botón Pero Otra vez ¿Cómo subo, tío? Así Ah, pero que no me deja subir más Estoy al máximo Ve, Johan Hay que sacar fotito ¿Está por qué no? ¿No sabe por qué o no? La madre que te parió Que si sabes por qué No oye, ojo, miren Coño Coño Tenía Niño ¿De qué te ríe? Ay, Dios Es que no, no Es que no, no Es que no Es que no Es que no Hermano Ay, Dios ¿En qué idioma estás hablando, cojones? Ay, Dios No entiendes Bueno, señores El culo no te temblores Por aquí Llegamos hasta hoy Porque Me estoy estresando un poco, la verdad Pero por qué? ¿Por qué no puedo parar todo el rato Sacar fotos? Es que igualmente ya están las actividades hechas No, no, no O sea Todavía podría seguir haciendo más carreras Subir más rango Tener más carreras todavía Subir otro rango Tener más carreras todavía Subir otro rango Ya están hechas, dije Vale Entonces, señores En cualquier caso Muchas gracias a los que se pasaron Como siempre Muchas gracias también, Johan Por acompañarme Por supuesto A ver, dice El vídeo de Hot Wheels Es el más popular de su canal Ahí lo ves Ok Entonces, señores Hoy Vamos a ver si Bueno, ya que funciona O que sí funciona Se va a despedir Enrique Por nosotros ¿Quién es Enrique? Ha sido brutal Venga, se viene, eh Se despide Nos vemos, señores LonelliWolf-tw-dice Buenas noches a todos, señores Un beso en el asterisco Adiós Ha Ha Eh T villains Bye Bye